En esta oportunidad te voy a enseñar unos tips super valiosos para que ahorres tiempo en YouTube. Primero, puedes presionar la letra F y sales del modo pantalla completa. Presionas F otra vez y regresas al modo pantalla completa. Presiona la letra J y retrocedes el video. Presiona la letra K, pausas el video. Presiona la letra L y adelantaras el video. Ahora, quieres subtítulos generados automáticamente, presiona la letra C y los subtítulos en español aparecen automáticamente. Y por último, presiona la letra M, por si no quieres bulla, y se silencia YouTube por un momento.